Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar mis productos terminados. Entonces les voy a contar cómo fue mi experiencia con estos productos, si los volvería a comprar o no los volvería a comprar, si se los recomiendo o no. Entonces quédense a ver cuáles fueron los productos que terminé y qué me parecieron. Voy a empezar con este labial Vogue. Este labial no es que lo haya terminado, sino que pues realmente lo tengo hace mucho tiempo, entonces pues no creo que sea muy bueno tenerlo todavía. Entonces pues es de este color como nude, súper lindo. Ya se le borró el nombre. Es muy bonito, lo tengo hace mucho tiempo, por eso lo voy a botar. Me gustó el color. Ustedes saben que los labiales de Vogue a mí me gustan, entonces pues se los recomiendo. Como siempre mis terminados no pueden estar completos sin manteca de cacao, entonces acá tengo dos. Este cepillito de pestañina que yo lo usaba para arreglar mis cejas, para peinarlas. Y pues ya lo tengo hace mucho tiempo, entonces pues lo voy a botar por eso. Estas pestañas de Ardell, que son las 105, son muy bonitas, no se ven digamos pues tan dramáticas, pero sí dan volumen y dejan las pestañas súper largas. El siguiente producto es este esmalte de Kiko. Este color de esmalte es mi rojo favorito, es muy bonito. Es el color 238, pero como tal el producto no es que me haya matado, o sea los esmaltes no me duraban nada en las uñas, pero este color me pareció divino. Entonces la verdad pues no sé si lo volvería a comprar, porque realmente no duraba mucho en mis uñas, pero el color es el que me mata, se ve súper lindo, entonces no sé. El siguiente producto es este hidratante corporal de Green Canyon. La verdad no me gustó para nada, no hidrata nada, entonces pues no, no la volvería a comprar. El siguiente producto es este aceite de argán de Vitán, que dice para cabellos secos y dañados. Para las personas que tienen el cabello fino, les va a gustar este aceite porque no es pesado, no deja el cabello grasoso, deja el cabello suave, huele rico, huele como a sandía. El siguiente producto es esta muestra de aceite de argán de Babyliss. Este aceite huele delicioso, es gruesito, es espeso, entonces pues no lo recomendaría para personas que tienen el cabello muy fino, porque pues les va a dejar el cabello pesado. Con este producto vi que mi cabello tenía pues más brillo, estaba como sin frizz, entonces salía a la calle y no se me esponjaba el cabello horrible, sino que lo mantenía así aplacadito. Entonces este me encantó, yo definitivamente lo volvería a comprar. Lo recomiendo para cabellos que son medios o gruesos, porque los finos pues estarían súper pesados y se vería un poco graso. El siguiente producto es esta crema Pons, crema S, bueno al principio me estaba brotando horrible en la frente, ya después creo que mi piel se fue adaptando y pues ya hidrataba, pero pues realmente no la volvería a comprar porque me deja la piel grasosa. El siguiente producto es este Splash de Victoria's Secret en Coconut Passion, este es el olor que me encanta, me fascina, me vuelve loca. Amo este olor y pues obviamente repetiría con él mil veces, me encanta, me encanta, me encanta. Y pues es como uno de los olores que se queda conmigo normalmente cuando me aplico un perfume o un splash, ya a los cinco minutos no lo huelo, pero este queda en mi ropa y huele delicioso, entonces se los recomiendo. El siguiente producto es este labial de la marca Smart, lo voy a botar no porque se haya acabado, sino porque también está súper viejo, lo tengo como hace cuatro o cinco años, pero es un color cereza muy muy lindo. También se borró el nombre o el número, pero pues ustedes se acercan a alguna tienda que venda estos productos y lo prueban y pues dan con el color, es un color súper bonito. El siguiente producto es este delineador de Maybelline, el Master Drama by Eye Studio en el color Midnight Master. Este delineador se me secó súper rápido, lo utilizaba en la línea de agua, pero ya al final me estaba lastimando la línea de agua por lo seco que estaba, entonces pues no creo que lo vuelva a comprar. El siguiente producto es este alargador de Masglo, es una prebase que ayuda para que las uñas crezcan rápido y fuertes, es una prebase que me encantó y con seguridad la volvería a comprar. Y el último producto son mis toallitas desmaquillantes de Neutrogena, ustedes saben que son mis favoritas, me encantan porque quitan todo el maquillaje y hasta me quitan la pestañina que es a prueba de agua, entonces pues estas toallitas son mis favoritas y sin duda las volvería a comprar. En el último productos terminados, ese paquete de toallitas neutrógenas me salió súper seco, no sé por qué, pero no me gustó para nada, pero este estaba muy bien, las toallitas salieron húmedas, me quitaba todo el maquillaje. Bueno, estos fueron mis productos terminados, espero que les haya gustado esta mini reseña de cada producto y pues que les sirva para sus próximas compras. No olviden darle like al video si les gustó y quieren ver más videos como este, en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Mil gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Bye!